Dos personas fueron detenidas como supuestos líderes de esta organización de sextorsión que operaba en el departamento de Caguazú. La denuncia de una de las víctimas fue la que llevó a la policía y a la fiscalía a hacer el seguimiento. Le obligaron a esta víctima a entregar 5 millones de guaraníes para no publicar sus fotos y videos íntimos. Y montaron un operativo que evidenció el monjo operandi de esta organización. Uno de los detenidos fue hasta J. Ulogio Estigarribia para recibir el importe acordado con la víctima. Y luego de la entrega del dinero en la vía pública, la policía procedió a su detención. La víctima se llegó a apartar la entrega de la suma de 5 millones de guaraníes a la ciudad J. Ulogio Estigarribia. De las cuales se hizo la fotocopia de los 50 billetes, en ese caso de 100.000 guaraníes. Todo está especificado, detallado en la autorización judicial que nosotros habíamos solicitado al juez penal de garantía de la ciudad de Caguazú. En el momento de la aprehensión se pudo recuperar dichos billetes, cotejando perfectamente, coincidía con los códigos. Y, consecuentemente, se llevó hasta el local de la comisaría y se pudo identificar perfectamente al sindicado en este caso. El punto de encuentro de la entrega de la suma de 5 millones se hizo en la ciudad J. Ulogio Estigarribia, en metros de la rotonda de la ruta internacional número 2, frente a la empresa Trucao, donde la víctima llegó y se acercó junto a la persona y le entregó esa suma. Y, posteriormente, ya los efectivos policiales, conjuntamente, ya procedieron a la prevención y, posterior, trasladó a la comisaría para poder identificar la verdad con los datos precisos. Esta persona aprehendida había utilizado un número y un medio de comunicación de acá de la ciudad para extorsionar más o apretar más a la víctima para que pueda dar o girar el dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, pudimos aprehenderle a esta persona en Campo 9, en el momento de la entrega, se recuperó todo el dinero entregado, y ahora procedimos a la aprehensión de otra persona acá en la ciudad, que es su cómplice. Esta persona aprehendida en Campo 9 posee el antecedente por hurto agravado en Asunción.